Buenas tardes, os doy la bienvenida una vez más a una de las sesiones virtuales, sesiones formativas que hacemos desde la red de cuidados paliativos de Andalucía, desde RESPAL. Y bueno, sin más, doy entrada al tema y a la persona que nos acompaña hoy como docente, que es un lujazo para nosotros contar con él. Hoy vamos a abordar el tema del uso práctico de la formulación magistral en pacientes al final de la vida. Yo personalmente decía antes al docente, a José Luis, que tengo muchísimo interés en este tema porque para mí es un gran desconocido, así que me hace muchísima ilusión que él nos lo propusiera además y que se brindara a ofrecernos esta sesión que creo que puede ser tremendamente interesante. Pues contamos para abordar el tema con José Luis Domínguez Rodríguez. José Luis es enfermero de un equipo de soporte de atención domiciliaria de cuidados paliativos, en concreto trabajando en la Fundación CUDECA en Málaga, en Almadena. Bueno, además de enfermero de paliativo, José Luis es una persona que habitualmente trabaja sobre este tema, ha participado en numerosas publicaciones, es también profesor en la facultad de asignaturas relacionadas con este tema y colabora habitualmente con la Sociedad Española del Medicamento Individualizado, del que además recientemente ha sido nombrado socio de honor. Yo sin más, José Luis, dante las gracias por, ya te digo, por sugerirnos que abordáramos este tema, por ofrecerte hacerlo y por todo lo que nos vas a enseñar y a transmitir. Muchísimas gracias, bienvenido y cuando quieras estás en tu sesión. Muchas gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos. A mí me apetecía muchísimo, me apetecía muchísimo porque, como decía María antes, es un gran desconocido, ¿no? El tema de la formulación magistral es un gran desconocido. Hay muy poco soporte científico que pueda respaldar el uso y, bueno, al final hemos ido aprendiendo a base de estudiar, profundizar en el tema, tropezarnos y encomendarnos a las manos sabias del farmacéutico-formulista. Mi intención en la sesión de hoy es hacer algo que sea muy operativo. Se trata de ser prácticos y hablar sobre la aplicabilidad de la formulación magistral, que últimamente se viene a llamar medicamento individualizado porque el término formulación magistral para algunos farmacéuticos-formulistas suena a pasado preindustrial y el término medicamento individualizado suena como más moderno, más del siglo XXI. Y, bueno, va a ser una sesión práctica, eminentemente práctica, donde vamos a ver. A continuación, voy pasando ya. No me pasa, ¿por qué? Ahora, vale. Eso es un poco el contenido, el desglose de lo que pretendo hablar esta tarde y pretendo compartir con vosotros. El bloque 1 va a ser un bloque, pues, suavito, light. No por nada, sino porque, como os he comentado antes, la idea es hablar sobre la aplicabilidad de la formulación y no de la formulación en sí. De formulación tienen que saber los formulistas. De su aplicabilidad en los escenarios clínicos adecuados tiene que saber el clínico, el médico. Es quien tiene que saber sobre cómo aplicar la fórmula. Pero de formulación tiene que saber el formulista. Entonces, bueno, tocaremos cuatro conceptos básicos, sobre todo para desterrar viejos mantras y mitos sobre lo que es la formulación magistral. Formulación magistral, una fórmula magistral es un medicamento legalmente reconocido. No es ninguna poción mágica, no es ningún remedio casero. Y es importante situarnos en el escenario adecuado y sabiendo de qué estamos hablando. Después hablaremos sobre su uso, su aplicabilidad en la persona por necesidades de cuidados paliativos. Ese va a ser bloque uno. El bloque dos, como os digo, aplicando la formulación magistral al paciente paliativo. ¿Por qué el paciente paliativo, por qué la persona con una enfermedad que requiere de cuidados paliativos puede ser un beneficiario ideal? ¿Cuáles son los escenarios de uso más frecuentes? Y ya hablaremos sobre fórmulas recomendadas. Y me he preparado muchos casitos clínicos, porque siempre me ha parecido una forma muy práctica de ver, pues eso, un adecuado uso y una adecuada aplicabilidad del medicamento individualizado, de la fórmula magistral. Y vamos a empezar con el bloque uno. Esto es simplemente por entrar. Ya os digo que la idea de hablar de formulación magistral es hablar en diez, quince minutillos. La formulación magistral ha existido desde siempre, desde siempre, desde que el hombre es hombre. En el principio fue la recolección, como os pongo ahí. El hombre recogía plantas, las trataba, o las machacaba, o las maceraba, o las tomaba crudas para tratar problemas, enfermedades y otros problemas de salud que por aquel entonces tenían. Lo que pasa es que este tratamiento de la enfermedad se hacía desde un contexto mágico-religioso. Y eso no os lo tengo que contar porque todo lo hemos estudiado en la historia de la medicina y la historia de la enfermería cuando íbamos a clase. Al final, los años van pasando, los siglos van pasando y la medicina abandona la magia. Deja esa parte mágica. Ese señor que está ahí de perfil, sabéis que es Claudio Galeno, ha sido siempre el prototipo del saber completo. En él se aunaba la sabiduría del farmacéutico y la sabiduría del clínico, del médico. Poco a poco, el farmacéutico, conforme los siglos van pasando, abandona al médico y se dedica a preparar sus fórmulas y sus remedios en la farmacia. Siguen pasando los años, siguen avanzando los siglos, van surgiendo los primeros laboratorios, suelen surgir, creo recordar que a finales del XIX, principio del XX, y al final nos metemos en el siglo XX y ¿en qué queda la formulación magistral? Pues en una actividad de notable interés, pero con un volumen de dispensación y de uso muy pequeño, tanto en oficinas de farmacia como en oficinas de farmacia hospitalaria. A mí este artículo me llamó muchísimo la atención. Este artículo sale hace 20 años y lo publican compañeros de primaria, algunos además de mi tierra adoptiva, de Málaga, porque yo soy de Cádiz, no soy malagueño, de mi tierra adoptiva. Y bueno, en este artículo, no puedo leer el texto que tengo a la derecha, porque me salen las ventanitas, a ver si las puedo desplazar, aquí perfecto. Os leo textualmente. En la actualidad, debido al gran desarrollo de la industria farmacológica, con enorme competencia entre los distintos laboratorios que ha propiciado la existencia de gran número de preparados comerciales, el uso de la formulación magistral ha disminuido considerablemente. Excepto en determinados casos, es preferible prescribir preparados comerciales, ya que ofrecen ventajas sobre la fórmula magistral. Por esto, este texto textualmente aparece en este artículo de 2001. Hablaban de ventajas. ¿A qué ventajas se referían? Que eran fármacos más económicos, efectivamente, y siguen siéndolo. Que los preparados eran más uniformes. Ahora veremos que no. La alta garantía de calidad. Ahora veremos que es una garantía de calidad tan garantizable como la calidad que ofrecen las fórmulas magistrales. Que llevan prospectos las fórmulas magistrales también. Independencia de la farmacia. No sé exactamente qué interés tenían. Eran unas ventajas que estaban un poco cogidas con alfileres, ¿no? Y no terminábamos de entender muy bien el por qué, bueno, se anteponía de una manera tan, con tanto interés, ¿no? La formulación de los medicamentos hechos en laboratorio farmacéutico con respecto a los que se hacían en farmacia. Yo siempre he pensado que la falta de conocimiento genera desconfianza. Al final hemos estado hablando, en este artículo también se habla, de un arte farmacéutico y de una forma de entender el fármaco que no nos han explicado en la carrera. Al médico no le han hablado de formulación magistral en farmacología, a los enfermeros tampoco. Entonces, ese desconocimiento ha generado cierta desconfianza. Y se puede entender. Pero a día de hoy, a día de hoy reaparece como un arma terapéutica importantísima. Porque cada vez, y lo sabéis en el día a día, cada vez tenemos más falta de fármacos. No solo por desabastecimiento, como lo pasó hace 5 o 6 años con la desametasona, o como nos ha pasado en los últimos 3 o 4 años, por ejemplo, con la legomepromacina, que son fármacos que en paliativos son muy importantes. Es que además la industria farmacéutica, yo he estado trabajando en la industria farmacéutica en el pasado, la industria farmacéutica abandona los fármacos que no rentan económicamente. Y nos encontramos con fármacos como, por ejemplo, la cimetidina, que se puede utilizar en paliativos, como sabéis, cuando hay un prurito de difícil control, donde otras líneas de antipruriginoso, pues, no han sido efectivos. La cimetidina no la tenemos en el arsenal terapéutico comercializado. Hay que formularla. Entonces, bueno, ahora mismo la formulación magistral nos va a dar la posibilidad de hacer un fármaco a medida que la industria farmacéutica no fabrica por el motivo que sea. Y, bueno, a lo tonto, a lo tonto, como dicen en mi pueblo, supone actualmente el 1 o el 2% de las dispensaciones totales en farmacia. Con lo cual, bueno, una forma de concluir este razonamiento y este repaso histórico que os doy, pues, es el que os hago abajo. Que las lagunas terapéuticas actuales en el abordaje de determinados pacientes nos van a permitir que la formulación magistral o el uso del medicamento individualizado siga teniendo cabida en la terapéutica del siglo XXI. Y aquí os pongo dos ejemplos antes de entrar en la definición de fórmula magistral. ¿Vale? Tenéis una receta privada con el logo de mi institución, de CUDECA, donde se recomienda prescribir, pues, una fórmula magistral de dexametasona 1mg-mililitro en jarabe simple en cantidad suficiente para 100 mililitros. Y después ahí otra fórmula, la vamos a poner entre comillas, un papel que dispensan el enfermero en mano a un paciente, nos le dice, siga estas indicaciones y pone mezcle en un litro de manzanilla, esos cinco componentes y la indicación es realice buchadas varias veces al día agitando antes de cada uso. El original de este papel lo tengo. Esto es real y esto se recomienda en un servicio de oncología radioterápica de un hospital de Málaga. Y no es mala recomendación. No estamos criticando la recomendación que puede ser, bueno, eficaz y beneficiosa para el paciente. Lo que critico es que a esto se le llame fórmula magistral, porque esto no es una fórmula magistral. A la pregunta, ¿son las dos imágenes ejemplos de fórmulas magistrales? La respuesta es no. Una fórmula magistral es lo que el médico prescriptor prescribe en el lado izquierdo de vuestra pantalla. En el lado derecho es un remedio casero usando fármacos ya comercializados para controlar una mucositis, por ejemplo. Pero esto no está prescrito por el médico y no está elaborado por el farmacéutico. Porque una fórmula magistral, según la ley de 2006 de Garantía de Calidad y Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, es un medicamento con mayúsculas, o sea, medicamento como los comercializados, según la definición, prescrito por un médico, elaborado por un farmacéutico o bajo su supervisión, y siguiendo unas correctas normas de elaboración, control, dispensación, información, según marca la ley. Lo que habéis visto en el lado derecho de vuestra pantalla antes no reúne ninguna de las condiciones para que se pueda etiquetar como fórmula magistral. La fórmula magistral es un medicamento, la fórmula magistral es una cosa seria y, como tal, el prescriptor tiene que indicarla y el formulista tiene que tratarla. Porque hablaremos después de evidencia clínica, yo mando un medicamento individualizado en base a la evidencia, y evidencia galénica. El farmacéutico elabora esa fórmula siguiendo también la evidencia y el respaldo bibliográfico. Es importante que sepamos que una fórmula magistral es un fármaco. Otras definiciones que os cuento por encima, pues bueno, las fórmulas magistrales, además de ser fórmulas magistrales como tal, pueden usarse con mucha frecuencia y ser importantes por su uso frecuente y por su utilidad. Cuando eso ocurre, estas fórmulas se tipifican y pasan a engrosar un libro que es una especie de biblia para el farmacéutico, que es el formulario nacional. En el formulario nacional se contienen estas fórmulas magistrales tipificadas y un grupo de fármacos también elaborados por el farmacéutico que se llaman preparados oficinales. Los preparados oficinales se elaboran por el farmacéutico, pero no tienen por qué estar prescritos por el médico, depende de los activos que se utilicen. Están descritos en el formulario nacional y pueden incluso tener una entrega directa del farmacéutico al paciente sin tener que pasar por la indicación del médico. Por establecer un paralelismo, pueden ser, pues como los fármacos comercializados, demostradores de la farmacia. Este formulario nacional contiene aproximadamente, me parece que son unas 30 fórmulas magistrales tipificadas, entre las cuales figuran algunas conguísimas para nosotros, como la solución oral de morfina, la furosemida en solución oral o la dexametasona en solución oral, y preparados oficinales también conocidos, muy antiguos, como el bálsamo de Perú, o las pastas al agua o la loción de calabina. Entonces está la fórmula magistral y después la fórmula magistral tipificada y los preparados oficinales, que son, digamos que un subtipo, una forma concreta de fórmula. Hasta ahora lo que os estoy es contando cuatro definiciones. Nos estamos situando en el escenario de la formulación magistral, para ya después meternos en lo que más quizás nos interese, que es cómo aplicamos eso al paciente paliativo. ¿Cuándo está indicada una fórmula magistral? Pues si tenemos un principio activo que no está disponible como especialidad farmacéutica. Si necesitamos ajustar una dosis, una forma farmacéutica o una vía de administración a un paciente determinado y resulta que no tenemos un fármaco en esa dosis, en esa forma o en esa vía, o incluso cuando tenemos un paciente con una intolerancia X, imaginaros un jarabe que solo está en el mercado con azúcar. Y tenemos un paciente diabético y queremos utilizar ese principio activo en el paciente. Hablando con el farmacéutico, existe la posibilidad de formular ese mismo jarabe, pero no en jarabe, en solución acuosa. Con lo cual podemos puentear, sortear las intolerancias a componentes de recipiente, a activos, para que un paciente determinado pueda acceder a un fármaco adaptado a sus peculiaridades clínicas. Esto en cuanto a indicaciones. Las fórmulas magistrales hay que utilizarlas de forma racional. La fórmula magistral hay que utilizarla cuando hay un vacío terapéutico. Cuando el arsenal terapéutico comercializado no te da respuestas, cuando necesitas adaptar un fármaco a un paciente concreto. Pero hay que tener en cuenta que no podemos utilizar principios activos que han sido retirados porque ha habido una mala relación beneficio-riesgo. O no podemos ponernos a prescribir cantidades. Te voy a prescribir 500 gramos para que no te falte. Entre otras cosas porque la seguridad social, si la pudiera pasar, no la va a pasar. La seguridad social no suele pasar, por ejemplo, cremas y pomadas de más de 250 gramos en una prescripción. Hay que evitar asociar indiscriminadamente y un poco a lo loco principios activos. Más de dos ya podemos entrar en problemas de incompatibilidad galénica entre ellos. Hay que intentar afinar en que la forma farmacéutica que vosotros como médicos queréis aplicar y el recipiente sean los más idóneos. Y hay que facilitar las instrucciones de uso. Pero teniendo en cuenta estas cosas, la fórmula magistral se está indicando de una forma racional a nuestro paciente. Hay un marco legal, como os he dicho. Estas son algunas leyes, pero hay muchas más. Aquí está, pues, la que os comentaba antes de garantía de uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. El Real Decreto de 2001, por donde se aprueba la norma correcta de elaboración y control de calidad de fórmulas y preparados oficinales. Porque yo os digo que todo está como muy legislado y, en fin, se es muy estricto desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y desde todas las instituciones y organismos con respecto a la elaboración y uso de la fórmula magistral. A mí me gusta este apartado con respecto a las recomendaciones para prescribir una fórmula, porque a todos se nos viene a la cabeza esa forma de prescribir fórmulas magistrales antiguas, ¿no? De, hágase según arte, mezclese, dispensese, esas fórmulas patrón que hemos visto con todos los activos y su porcentaje, el cantidad suficiente para. Es una terminología que es muy clásica, que es una forma de rendir, de alguna manera, tributo, respeto a una profesión milenaria como la del farmacéutico, pero a día de hoy las fórmulas se pueden prescribir de otra manera. Son ellos mismos los que, además, le dicen al clínico, mira, no hace falta que utilices esta nomenclatura de la época del Capitán Alatriste. Puedes utilizar una nomenclatura más actual, más de hoy. Eso lo vamos a ver a continuación, ¿vale? Este es un modelo de fórmula como el que se hacía antes, ¿no? Donde había una… Esta era la antigua receta magistral antes de 2013. ¿Por qué antes de 2013? Porque en 2010 aparece, si veis aquí para atrás, el real decreto ese que os señalo sobre receta médica y órdenes de dispensación, donde empiezan a decirnos que, bueno, que una receta privada, por ejemplo, tiene que ir en un modelo determinado de receta privada y que ya no vale la receta escrita con varios fármacos en un papel en blanco y que en una firma, ¿vale? Esta ley que sale en 2010 y que entra en vigor en 2011, a esta ley se le da dos años para que el prescriptor se adaptara a la nueva normativa y entra en vigor a pleno derecho en 2013. Pues antes de 2013, tú podías recetar una fórmula magistral así. Ponías en una cuartillita, como el logotipo de tu institución, y ponías la preposición, el dispénse-se, la inscripción, es decir, la fórmula con todos los activos y sus cantidades, la forma farmacéutica, la vía de administración, la advertencia al farmacéutico que era ese, hágase según arte, mézclese según arte, disuélvase según arte, y después unas instrucciones para el paciente y la identificación del médico. Eso era antes. Entonces, ahora, a una fórmula magistral le tienes que aplicar las características generales de una receta, es decir, tiene que ir en un modelo de receta pública o privada, con los datos del paciente, con los datos del medicamento, con los datos del prescriptor y la hoja de información al paciente, pero con las particularidades de la prescripción magistral. Tienes que poner los principios activos indicando concentración, o bien cantidad por volumen, o bien porcentaje, los excipientes en su forma galénica, que ya veis que formas galénicas hay muchísimas, en formulación magistral hay algunas que son, perdón, me he pasado aquí, hay algunas que son clásicas, las de uso tópico, las formas horarias líquidas, pero después hay algunas que son como muy novedosas, como las piruletas o las gominolas, especialmente pensadas, pues, por ejemplo, para niños. La piruleta no es tan nueva. ¿Recordáis aquellas piruletas de hidrocortisona que se utilizaban? Era el Aftason, me parece que era la marca comercial. Estas piruletas salen al mercado en los años 50-60. No son nada novedosas, pero se han utilizado poco. Pero bueno, la formulación magistral te da la opción de poder formular en presentaciones, pues, menos frecuente. Y me gustaría hacer algunas recomendaciones antes de entrar en el uso y la aplicabilidad de la formulación magistral y de cerrar este primer bloque, donde lo que hemos hecho ha sido situarnos, simplemente conocer cuál es el concepto de la fórmula magistral, cuáles son sus indicaciones, cuál es el uso racional, cómo prescribirla. Algunas recomendaciones como las que os doy son, pues, lo hablaba antes con María al principio, ¿no? Antes de entrar en el aire, ya oficialmente con la webinar. Es importantísimo una adecuada comunicación prescriptor-formulista. Es muy fácil. Solo tenemos que levantar el teléfono o que lo levante el farmacéutico. Pero si nosotros queremos prescribir una fórmula y tenemos alguna duda, no debemos de dejar de prescribirla, porque no sabemos a quién acudir si entendemos que es la mejor opción para el paciente. Si entendemos que es la mejor opción para el paciente, lo que hay que hacer es hablar con el farmacéutico comunitario y explicarle, oye, esto lo puede formular. ¿De qué manera? El farmacéutico lo va a agradecer, el clínico lo va a agradecer. Si va a estrechar el vínculo y el principal beneficiado va a ser el paciente. Entonces, hay que favorecer en la fórmula que escribamos, el escribirle las advertencias al farmacéutico, el dejar el teléfono para que contacte si tiene duda, o una dirección de correo, el favorecer ese contacto. Es importante también recomendaros que nos afanemos en una prescripción de una fórmula magistral racional, donde los excipientes sean los que deben de ser, los activos los que deben de ser, y las cantidades sean cantidades lógicas y adecuadas. Tened en cuenta, como os pongo abajo, que las cantidades máximas financiables, si hay posibilidad de prescribirla a través de la seguridad social, pues suelen ser 250 mililitros si es una solución o una suspensión, 250 gramos si es una crema, pues un gel, pues una pomada, un litro si es una solución tipo saliva artificial. Digamos que hay una serie de cantidades máximas que la seguridad social te financia, a partir de la cual ya no te financia. Si te pasas, pues no te la financia. Entonces tenemos que ser también racionales a la hora de manejar las cantidades adecuadas. Y, como os he comentado antes, tenemos que simplificar la prescripción. Nos lo piden nuestros farmacéuticos y formulistas. Simplificar la prescripción. Antes poníamos una fórmula patrón, por ejemplo, de un gel que utilizamos mucho en el tratamiento de las úlceras tumorales, y poníamos dispensese, metronidazol al 2%, lidocaína, 2% en gel de carbaport... No es necesario. No es necesario. En una línea podemos perfectamente poner fórmula magistral y poner dispensese. Metronidazol al 2% y lidocaína al 2% en gel tópico. ¿Por qué nos recomiendan muchos formulistas que pongamos gel tópico y no pongamos el gel de carbaport 940? Porque si ponemos gel tópico, esta fórmula dentro de 10 años tiene vigencia. Pero si ponemos gel de carbaport dentro de 10 años, a lo mejor ya el gel de carbaport la ha pasado de moda y hay otro tipo de geles con otro tipo de galénicas que son más amables con las mucosas y que al final son más sin y el poner gel de carbaport pasa a ser algo obsoleto. Entonces, simplifiquemos porque al final no deja de ser un lenguaje entre el prescriptor y el farmacéutico y lo importante es que nos entiendan. ¿Vale? Bueno, terminaré la webinar y las dudas que vayan surgiendo las podemos abordar si queréis al final. ¿Vale? Pero esta era la parte quizás un poco más ladrillito porque tratábamos de situarnos y era necesario conocer algunos conceptos sobre la formulación, indicaciones, como os he dicho, y demás. Vamos a entrar en el bloque 2. Yo creo que ya esto nos mueve un poquito más, ¿no? ¿Por qué el paciente paliativo, que es el paciente que atenemos nosotros todos los días, es un beneficiario ideal? ¿En qué escenario puede utilizar la fórmula magistral? ¿Qué fórmulas son recomendadas? Y algunos casos clínicos para que veamos la aplicabilidad de una forma totalmente práctica. Este es el paciente con necesidades paliativas. Cuando nos vamos al... No sé, preguntamos a un compañero, ¿qué idea te haces de un paciente paliativo? Casi todo el mundo piensa que es un paciente de edad avanzada. En la mayoría de los casos un paciente de avanzada, casi siempre es hombre. Digo lo que... No lo que venga de los libros, sino lo que la gente te puede decir así de entrada. Pacientes frágiles, polimedicados, con un montón de problemas de salud asociados. Pero... El paciente paliativo puede ser Antonio o puede ser María. Señores de edad media. Puede ser María o Antoñito, ¿eh? Puede ser niño. O don Antonio, o doña María. O un paciente con una obesidad importante. O un paciente con una gagesia brutal. Lo que os trato de transmitir con esta diapos es que, como sabéis, el paciente paliativo está sujeto a una gran variabilidad fisiológica. No es un paciente anciano, puede serlo o no. Es un paciente con una gran variabilidad fisiológica y con una gran variabilidad patológica. Cada vez vemos más patologías en nuestros pacientes. Antes, yo me acuerdo cuando empezábamos hace veintitantos años en esto y veíamos pacientes oncológicos. De hecho, sabéis que el acrónimo de mi institución, CUDECA, es Cuidados del Cáncer. Eran pacientes oncológicos. Ahora tenemos pacientes oncológicos neurodegenerativos con insuficiencia de órganos, insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca. El pool es tremendo. A la variabilidad fisiológica le tenemos que unir la variabilidad patológica. Pero es que, además, nuestros pacientes están en una situación muy concreta. Porque están viviendo un proceso incurable, con un próstico vital limitado, que les genera un sufrimiento brutal. Porque tienen que aceptar que su vida, de repente, tiene fecha de caducidad. Además, los profesionales que lo van a atender no pueden ser profesionales que necesitamos que estén capacitados. Ya es una cuestión de competencia y capacitación. una necesidad de entender al paciente como un ser holístico, integral, con cuatro esferas a las que hay que cuidar, con cuatro esferas, además, que influyen en la manifestación y en la percepción de los síntomas que van apareciendo. Síntomas que, además, son múltiples cambiantes, intensos, multidimensionales. Bueno, pues, este es el paciente que nosotros vemos. Y resulta que cuando nos ponemos a escarbar en el arsenal terapéutico disponible, el medicamento que nos han retirado está en desabastecimiento. El que no está en desabastecimiento es que no lo hay en solución, no lo hay en forma líquida. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en este tipo de situaciones? ¿Nos adaptamos a lo que hay? Tiramos de un uso off-label de los fármacos, que en paliativos se hace mucho. Empezamos a utilizar fármacos fuera de ficha técnica, un fármaco por la guía de uso compasivo, teniendo que tener muy presente el balance de riesgo-beneficio, que el respaldo bibliográfico es suficiente, contemplar otras alternativas. Pues al final, en la práctica, en muchas, muchas, muchas de estas situaciones donde en principio no encontramos respuesta, la respuesta nos la termina dando la formulación del medicamento individualizado, la formulación magistral. Porque ante tanta variabilidad no hay más remedio que individualizar. Mucha variabilidad. La variabilidad te lleva a la individualización y mediante la fórmula magistral podemos adaptar el fármaco al paciente y no el paciente a lo que hay. Con lo cual, vamos a ampliar el arsenal terapéutico y lo vamos a adaptar al paliativista. Y no se va a tener que adaptar el paliativista a lo que hay. Esta es quizás un poco la explicación de por qué el paciente paliativo es el beneficiario ideal de la formulación magistral. Pues claro que sí. Por la situación en la que está, por la tremenda variabilidad, por lo limitado del arsenal y por la necesidad de dar respuesta a su sufrimiento. ¿Vale? Entonces, ahora saltaremos a cuáles son los escenarios de uso frecuente de la formulación magistral. Los escenarios de uso de la formulación van a ser aquellos en los que vamos a necesitar usar un fármaco que no encontremos disponible en el mercado porque siempre va a tener prioridad lo que haya en el mercado pues por accesibilidad, por economía, por todo. Pero si no encontramos el fármaco en la dosis apropiada, en la forma galénica que queremos, con el recipiente adecuado o sí que el recipiente adecuado, con un principio activo que queremos utilizar y no está disponible, o en una asociación determinada, si esta situación es helada, estaremos ante un escenario de uso propicio para la formulación magistral. ¿Habéis parado a pensar muchas veces en los síntomas que desarrollan nuestros pacientes? Esta diapositiva la llevé a la jornada científica de AEF, en lo que ahora es la SEMI, la Sociedad Española de Medicamentos Individualistas, donde era la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas, y trataba de contarle a los farmacéuticos formulistas que nuestros pacientes necesitan de ello, que necesitan de la formulación. Es que esta diapositiva, además, está hecha, con perdón de la expresión, a mala leche, para que duela el ojo de verla. Es que duele el ojo de verla. Y faltan muchos de los síntomas que nuestros pacientes pueden llegar a sufrir en el transcurso de su enfermedad. Cuando les presentaba esta diapositiva, les contaba que había una serie de escenarios que eran especialmente peculiares en cuanto al posible uso de la formulación magistral, como la disfagia, por ejemplo. La disfagia se da en 4 de cada 10 pacientes con ORL y en 8 de cada 10 pacientes con un transcurso. Y hay muchos pacientes que tenemos que además, o portan una sonda... Bueno, portan una PEG. La sonda nasodástrica, afortunadamente, y es un comentario personal, afortunadamente cada vez menos. Pero hay muchos pacientes que portan sonda PEG. En pacientes con disfagia, o en pacientes que portan una sonda PEG, la posibilidad de ofrecer una alternativa en forma líquida, que no nos la da el mercado comercializado, pero que sí podemos elaborar a través de la formulación magistral, es fantástico. Entonces, a mí era un escenario que yo trataba de venderles a los farmacéuticos como un escenario muy propicio, como el de la úlcera neoplásica. Estamos hablando de un tipo de lesión que no se cura, con un crecimiento anárquico, que lo mismo empieza a profundizar en fase sofítica y empieza a destruir lo que pilla, que entra en fase... O sea, en fase endofítica, que entra en fase exofítica y nos aparece como una coliflor donde no hay manera de controlar ni el sangrado, ni la friabilidad, ni el sudado, ni el olor. Escenario súper nuestro. Aquí la fórmula magistral también nos da respuesta. Y en la mucositis, o en la serostomía, y en general, en todos los desórdenes de la mucosa. Entonces, empiezan a aparecer escenarios donde la fórmula magistral tiene una cabida, pero vamos, en primera línea, para poder controlar los síntomas del paciente palético. En esta misma reunión, les contaba a los formulistas de que habíamos cogido 869 pacientes que habían entrado a un programa en 2015, nos había dado tiempo de revisar 252 pacientes, esto no era con ánimo de publicar, simplemente por llevar datos, situarnos, y habíamos podido constatar que en 26 pacientes de esos 252 había al menos una fórmula magistral prescrita. Es decir, que en el 10% de los pacientes con necesidades paliativas habíamos prescrito al menos una fórmula. Se pusieron estos ejemplos de fórmula. Bueno, pues nos dio cierta alegría el comprobar que la fórmula magistral había sido una buena opción en el 10% de los pacientes que estábamos tratando. Y en base a todos estos datos, al estudio de estos 252 pacientes, al análisis de los síntomas, se diseñó una clasificación de escenarios de uso del medicamento individualizado en el paciente en el final de la vida en su domicilio. Y también se presentó ahí. De tal suerte que distinguimos siete grupos de pacientes. Pacientes con disfagia, pacientes con alteraciones de la mucosa oral, pacientes con ulceras neoplásicas, con alteraciones dermatológicas, con alteraciones genitulinarias, pacientes con alteraciones anorrectales, y después, un séptimo grupo tipo miscelánea, donde podíamos introducir los pacientes en otro tipo de situaciones clínicas. A continuación, lo que vamos a hacer, que es la parte central final de la webinar, no sé cómo vamos de tiempo. Con permiso, lo miro, porque tampoco... Perfecto. Yo creo que vamos muy bien. Sí, vamos muy bien, sin problema. Genial. Pues entonces, vamos a ver los siete escenarios. Vamos a ver los siete escenarios. Vamos a ver qué tipo de sustancias nos dice la literatura científica que podemos utilizar en según qué escenario, cómo la formulación magistral complementa ese arsenal terapéutico, por eso las fórmulas de uso más frecuente, y algunos casitos clínicos para que veamos su aplicabilidad de forma práctica. ¿Vale? Esto nos lo dice nuestro querido y admirado profesor Marco Gómez Sancho. Aparte de algunos tumores de la cavidad oral, vías digestivas altas en que puede haber problemas de dilución durante mucho tiempo, en la mayoría de los enfermos la vida oral es practicable hasta los últimos días o horas de vida. Esto él lo comenta en el manual de cuidados paliativos y control de síntomas que empezó saliendo al mercado creo que en el 92 y ha sacado cinco o seis ediciones. Esto sale en la primera edición. Pues yo creo que pudiera tener cierta vigencia. No sé si en un porcentaje del noventa y tanto por ciento pero yo me atrevería a decir que en un porcentaje importante de pacientes la vida oral es practicable. Si somos capaces de adaptar el fármaco. Uno de los grandes problemas que tenemos es que cuando el paciente empieza con disfagia no tenemos formas líquidas en el mercado porque no se hace. Encontramos ahora gotitas encontramos algunas soluciones orales yo me acuerdo cuando salió la solución cuando salió el oramorf eso era como bueno como si nos hubiera tocado la lotería porque eso de estar triturando el sebredol era a mí me parecía muy triste sobre todo con ese pellejito azul tan desagradable y bueno y se han ido saliendo presentaciones líquidas pero pero todavía falta todavía faltan presentaciones y esas faltas las va cubriendo la formulación magistral en el caso concreto de la disfagia la disfagia esa dificultad para tragar provocada por una alteración en el recorrido del bolo desde la boca hasta el estómago que sabéis que puede ser obstructivo funcional y que tienen una incidencia de aparición muy relacionada con el tipo de tumor que sufre el paciente el uso de las fórmulas magistrales líquidas es yo creo que es fundamental para el control sintomático en algunos pacientes porque muchas veces terminamos triturando pastillas y metiéndolas por una sonda sin saber muy bien si pastillas se puede triturar si quedan restos si la PEC se ha obstruido por un mal triturado un mal manejo una mala gestión del fármaco y en este tipo de situaciones las formas líquidas nos dan respuestas ¿por qué ocurre cuando se compromete el uso de la viola en el paciente paliativo? porque tenemos que buscar una vía alternativa ¿cuál es la vía alternativa que viene en todos los manuales? pues la vía subcutánea a pesar de que tenemos la vía tracérmica y la sublingual que se utiliza mucho para el tratamiento del dolor tenemos la vía intramuscular tenemos una vía que a mí siempre me ha parecido muy útil pero que tenemos muy olvidada que es la vía recta o tenemos la vía intramuscular pero cuando tenemos la disfagia no nos planteamos vamos a intentar cambiar la forma de presentación del fármaco para mantener la vía oral permeable ya que es la vía más fisiológica más cómoda para el paciente y para la familia automáticamente dijimos pues ya estamos en el momento de colocar una vía subcutánea una vía que efectivamente es fácil de acceso muy bien tolerada se puede manejar en casa puede manejar la familia nos permite administrar fármacos en bolo fluidos en forma de hipodermoclisis pero claro si somos capaces de poder retrasar el uso de la vía subcutánea en pacientes que tengan una buena tolerancia a líquidos o en pacientes que porten una zona asogástrica una P ¿por qué no hacerlo? La formulación magistral no lo posibilita hay muchísimos muchísimos hay muchas perdón fórmulas magistrales en en formato en forma líquida que se pueden prescribir ahí os pongo ejemplos ¿vale? estos ejemplos en las publicaciones que nosotros hemos hecho en formulación están todos estos ejemplos y la forma de uso a estas y otras concentraciones pero podemos utilizar el diacepam en suspensión podemos utilizar el mirazolam en jarabe podemos utilizar el ondansetron en jarabe porque tenemos la presentación bucodispersable que a lo mejor no hace necesario el uso o sí porque de lo que se trata como os he dicho al principio es de adaptar el fármaco al paciente y no el paciente a lo que hay estos son opciones existen estas y otras opciones ¿vale? es importante que el profesional el clínico sepa que dispone de estas opciones y ya las vaya utilizando según ellos crean conveniente pero la formulación magistral te da la solución utilizando la ambivalencia del término porque te posibilita usar soluciones y suspensiones en pacientes con bifagia y que porten pez o sonda nasolástrica en este caso es un claro ejemplo tenemos a Pedro con 54 años casado sin hijos con un cáncer epidermoide de lengua diagnosticado en 2009 que recibe quimio y radio que es tracastomizado y empieza a portar sonda pez desde 2012 donde hay progresión anglional síndrome de benacaba superior y aparición de una gran tumoral este paciente ingresa en la unidad de hospitalización de TUDE ingresa pues porque hay un gran edema facial que impide que pueda abrir los ojos yo recuerdo que cuando este paciente entra en la planta una de las cosas que se hace incluso es colocar palomitas en los paros para que pudiera evacuar en unas bolsas el edema parpebral y pudiera al menos abrir los ojos unas curas muy complejas en una ulcera tumoral en el cuello una gran ansiedad y una gran angustia el paciente se comunica por escrito no puede hablar una situación de sobrecarga del cuidador brutal con un riesgo de claudicación familiar más que evidente cuando el paciente entra lo primero que nos hace es rechazar cualquier posibilidad de tratamiento por vía intravenosa acepta la vía subcutánea y acepta la vía entera movemos el recurso de psicología hacemos ese drenaje parpebral que os he comentado empezamos a realizar curas diarias y cuando nuestro paciente lleva 14 días en la unidad dice que está harto y que se quiere ir a casa y le damos el alta prestad atención a esta diapositiva porque este paciente se va hasta con 4 fórmulas magistrales a su casa el tratamiento al ingreso es el que podéis ver en la parte izquierda de vuestras pantallas entre otras cosas pues andaba triturando como digo ese sebredol en esta ocasión el de 20 el rosita con ese pellejito tan desagradable cada vez que lo tenía que triturar las curas se hacían de forma convencional con muchos problemas utilizaba el Nesium Max por ejemplo bucodispersable bebía las ampollas en olotil cuando el paciente se va al alta aparece con o sea se va mejor dicho perdón con una fórmula magistral de amitriptilina en solución una fórmula magistral de dexametasona de 2 miligramos por mililitro en jarabe ya deja de triturar los comprimidos de 8 un alprazolán de 1 miligramos mililitro en solución deja también de triturar el lorazepam y las curas convencionales que se hacían en la úlcera en la lesión del cuello se empieza a tratar con metronidazol al 2% para el control de la infección por anaerobios y el dolor fétido provocado por la lesión y por la infección y la lidocaina al 2% para controlar el dolor además en gel que es probablemente uno de los vehículos más amables con las mucosas porque tiene una gran cantidad de agua y se retiran se retiran con mucha facilidad y se llevan a cabo estas curas dos veces al día este paciente se va con cuatro fórmulas magistrales esto nos hace ver que en determinados perfiles de pacientes la fórmula magistral se nos antoja una alternativa fundamental que podía haber seguido triturando el cebredol y metiéndolo por la son pues sí como podía con la sensación de manejo inefectivo del fármaco y los riesgos de obstrucción y el no saber si se está absorbiendo el fármaco en su totalidad o en parte ¿vale? en los pacientes con alteraciones de la mucosa oral encontramos también un escenario ideal para el uso de la formulación magistral voy a ver si puedo mover esto perfecto voy moviendo la ventanilla donde aparecen nuestras caras para poder ver la diapositiva ¿vale? estamos en el escenario de la mucositis esa inflamación de la mucosa que va del tracto digestivo y que se puede extender desde la boca hasta el ano es cuando su manifestación es oral la toxicidad más frecuente y potencialmente debilitadora asociada a las terapias anti cáncer como sabéis sabéis que hay 4 o 5 grados dependiendo de la clasificación de mucositis que se da en el 100% de prácticamente de los pacientes con cabeza cuello que reciben radio y en 2, 3, 4 de cada 10 pacientes con cabeza cuello que reciben quimioterapia y además en 1 de cada 3 pacientes que reciben radioterapia hablamos de una mucositis grado igual o mayor que 3 es decir con una tolerancia a dieta líquida y gracias a la hora de ver con qué arsenal terapéutico se cuenta para manejar la mucositis nos vamos a la evidencia científica y nos vamos a una revisión que a mí me gusta mucho porque hay aquí enfermeras de mucho poderío gente muy estudiosa muy dedicada y que hacen una revisión fantástica en 2007 entre otras cosas concluyen que la vencidamina la morfina y la doxepina son probablemente las tres sustancias con más evidencia para el tratamiento de la mucositis en forma de espada pero que hay un montón de cosas fundamentalmente los principios activos que con más facilidad encontramos comercializados en las farmacias comunitarias como por ejemplo el ácido hialurónico que no tienen una evidencia fuerte y son sustancias en las que se necesitan mucho más estudios para poder constatar que su uso es el adecuado siguiendo la evidencia en cambio la morfina en enjuagues tiene una evidencia fuerte la vencidamina también y la doxepina también estamos llegando a la conclusión de que la mucositis que es una situación muy frecuente en nuestro paciente y donde estamos permanentemente utilizando marcas comerciales que nos presentan con hialurónico con otro tipo de protectores de mucosa y con otro tipo de sustancias resulta que estos productos no tienen evidencia y los productos y las sustancias que tienen evidencia no se suelen utilizar ¿por qué? pues probablemente porque no hay una forma en el mercado la vencidamina sí está en el mercado pero la vencidamina está formulada por el laboratorio que la fabrica con una solución alcohólica tiene que ser tiene que ser un poco desagradable hacer un enjuague con una vencidamina con alcohol ¿qué nos posibilita la formulación magistral? la formulación magistral nos posibilita poder formular esta sustancia de la forma que nosotros como prescriptores vosotros como prescriptores perdón creáis y después hay otro tipo de sustancias que también se pueden utilizar a través de la formulación magistral y que no tienen ni más ni menos evidencia que las que hay en el mercado comercializada pero por lo menos te ofrecen un abanico de opciones para que tú en conciencia y en base a la evidencia y a los fármacos disponibles pues puedas utilizarlo los corticoides como la triencinolona o la desametasona anestésicos como la lidocaína que es un anestésico con muchísima experiencia de uso antihistamínico protectores de mucosa algunos ya os digo en determinadas situaciones por ejemplo el ácido hialurónico no perdón el sucralfato en pacientes que están o sea que presentan una mucositis por radioterapia o por quimioterapia no se aconseja y se utiliza antifúngicos antisépticos antibióticos antilíricos hay un montón de sustancias que podéis utilizar en formulación y esto es importante la forma galénica importa pero en mucositis más ¿por qué? pues porque si tenéis lesiones aisladas habrá que utilizar un gel muco adhesivo que se adhiera a la lesión que la aísle que la trate y que sea insoluble en saliva eso se consigue con geles tipo oro base no sé si recordáis esa marca antigua de gel muco adhesivo que siempre se ha utilizado en formulación tenéis gel muco adhesivo tenéis un gel de aplicación bucal normal el colutorio las piruletas medicamentosas esas piruletas que veis ahí son piruletas medicamentosas de verdad no es una foto de un de piruletas que he sacado de internet de las que toman los críos y las he puesto ahí esas piruletas se formularon en el último máster en formulación de la universidad de San Jorge donde participo como docente y se formularon esas piruletas esas piruletas medicamentosas fijaros que buena pinta tienen eso es una forma de aplicación fantástica porque además te posibilita el poder la aplicar y cuando por ejemplo te rescate el dolor o en una serotomía empieces a salivar o en una sialorrea se calme el druling o el babeo pues puedas dejar de aplicarla y santas pascuas y las gominolas otra forma esas sí son de chuches porque no las veía medicamentosas las gominolas es otra forma de administración de fórmula magistral que puedes aplicar en niños la forma galénica importa y tenemos la opción de poder utilizar la que consideramos que es la mejor para nuestros pacientes algunas fórmulas usadas en el abordaje de la mucositis estas son algunas hay muchas más la de vitamina al 0,2% se puede formular sin alcohol porque una cosa que no os he dicho en el uso racional de la formulación magistral y que aprovecho para decirlo ahora es que no podéis prescribir una fórmula magistral con los mismos principios activos en la misma proporción y en la misma forma galénica que algo que ya esté comercializado pero si hay una vencidamina con alcohol en el recipiente y queréis utilizar una fórmula magistral de vencidamina al 0,2% en enjuague bucal en solución acuosa sin alcohol podéis formularla porque es diferente a la que hay en el mercado podéis hacer enjuagues bucales con morfina al 0,2% yo si estuviera por aquí mi compañera la doctora Maribel Carrasco podríamos hablar de una experiencia fantástica que tuvimos con un enjuague de morfina al 0,2% en una en una paciente con mucositis que no había manera de rescatar el dolor y fue fue una experiencia fantástica porque es que llevaba días semanas prácticamente sin comer y enjuagó y a los 10 minutos estaba ingiriendo líquido tenéis el cocimiento de llantén con lidocaina y mi rosada el cocimiento de llantén es una fórmula muy antigua que por sí mismo ya tiene propiedades para o sea controla el dolor y la inflamación en la mucositis y bueno todo tipo de fórmulas con lidocaina con histatina las piruletas de tetracaína ¿vale? o sea fórmulas magistrales para el uso de la mucositis un montón posibilidad de combinar el recipiente también de forma racional con cabeza sin ningún tipo de problema Oscar es un señor con 60 años está casado tiene dos hijos y trabaja en la hostelería fumador activo antecedentes de noelismo aunque lleva 8 años sin beber se diagnostica un carcinoma del suelo de boca hace tiempo requiere quimio y radio y tras las primeras sesiones de de radio aparece una mucositis grado 3 que es una aceptable tolerancia a líquido pero no tolera eso está en tratamiento con preparados comercializados y los preparados comercializados no le dan respuesta este paciente se le prescribe la lidocaina al 1% con aluminio hidróxido al 7 y difenidramina al 0,25 en colutorio enjuagando y escupiendo 20 minutos antes de cada ingesta 3-4 veces al día y mejora de la mucositis esta fórmula viene contemplado en el formulario nacional como fórmula magistral tipificada se llama lidocaina compuesta en suspensión oral pero si vosotros ponéis la fórmula tal como viene arriba el farmacéutico os la dispensa porque vienen los principios activos la concentración la forma galénica y la cantidad esto es un ejemplo de como a veces donde no llegan los preparados comercializados puede llegar una fórmula magistral ¿vale? todas estas fórmulas magistrales que os estoy enseñando están en nuestras publicaciones de formulación magistral hay una publicación que está en respal en la página de respal en esta esta la publicación en pdf ¿vale? os lo digo porque no puede ser por lo menos de interés el descargar la descarga gratuita otra forma de manifestación de desorden en la mucosa oral es la serotonía ¿vale? ¿qué utilizamos habitualmente la serotonía? pues se utilizan sustitutos de la saliva lubricantes protectores la carbosimetil celulosa también llamada carmelosa el glicerol la pilocarpina como estimulante de la salivación y otras sustancias y otras técnicas ¿qué nos puede ofrecer la formulación magistral para el tratamiento de la serotonía? pues mira la pilocarpina se ha utilizado muchísimo lo que pasa es que se utilizaba el colirio ¿no? en gotitas ¿qué problema tiene cuando tú coges un medicamento de uso oftálmico y empiezas a dosificarlo en gotitas? pues que no sabe lo que está dosificando y que tampoco es un preparado que esté pensado para la libra aunque se tole bien ¿no? esto es como cuando uno se bebe un nortiz o se bebe un forte cortiz en ampolla o un ancha fibrin que oye que va a leer vale y que si no hay otra cosa pero ¿está pensado el fármaco y esa forma galénica para que tú te lo tomes? ¿no? ¿está pensada la pilocarpina en colirio para que tú te lo puedas tomar en gotas? no la formulación magistral te posibilita el formularla a dos miligramos mililitros en solución oral porque si quieres dar cinco miligramos cada ocho horas puedes dar dos con cinco de esa fórmula pero además si quieres darla en piruletas puedes dar una piruleta de cinco miligramos de pirocarpina porque la fórmula está contemplada y referenciada por el por el compunding que le suelen llamar los farmacéuticos el el International Journal of Pharmaceutical Compunding que es un la un poco la referente americana en todo el mundo para para los formulistas ¿no? pues puedes utilizar la pilocarpina en solución puedes utilizar la pilocarpina en piruleta puedes utilizar una salida artificial si además resulta que hay dolor y no hay ninguna salida artificial que contenga la hidrocaína en el mercado entonces tú formulas la salida artificial con la hidrocaína el 2% y te encuentras el caso de Andrés Andrés con 42 años casado y con dos hijos policía consulta por cefalea durante varias semanas tiene marcha inestable le diagnostica un glío grado 4 hacen una resección casi por completo y tratan con radioterapia y temozolomida cursa con sequedad de boca persistente intensa que él además describe como ardor doloroso y su médico le prescribe lidrocaína al 0,2% en saliva artificial cantidad suficiente para 200 mililitros el paciente enjuaga a demanda 5 mililitros con una mejoría importante de la sequedad de boca esta es la ficha de la saliva artificial en la publicación que tenéis en pdf en respaldo ¿vale? en la ficha que nosotros solemos introducir en nuestras publicaciones viene información para el paliativista cómo la tienes que prescribir o el hidrocaína al 0,2% en saliva artificial cantidad suficiente para 100 mililitros por ejemplo y después viene información para que el farmacéutico se pueda guiar y elaborarla en base a la mejor evidencia encontrada ¿vale? y después información para el paciente esto es para que veáis que aunque la fórmula viene contemplada como viene arriba en el cuadrante superior izquierdo en ese recuadro podéis simplificarla en una línea lidrocaína 0,2% en saliva artificial cantidad suficiente para 200 mililitros ¿vale? y la xialorrea porque la xialorrea también en muchos de nuestros pacientes es un síntoma de difícil control donde el arsenal terapéutico no te da respuesta yo como curiosidad os cuento que no hay actualmente en España o por lo menos hace poco no lo había vaya a ser que haya salido algo yo no lo sepa y quede fatal pero hasta hace poco no había absolutamente ningún fármaco para el tratamiento de la xialorrea que lo contemple en el prospecto no hay fármaco comercializado para la xialorrea ¿qué hacemos? pues un uso of laver de los fármacos y aprovechamos para hacerlo en formulaje magistral la mitriptilina la utilizamos nosotros mucho en pacientes con ELA porque el efecto anticolinérgico posibilita la reducción y una mejor gestión de las secreciones pero el glicopirrolato se puede utilizar en su función oral e incluso hay quien propone el uso de atropina en piruletas dándole sorbitos lametones hasta que la sensación de druling de babeo disminuye retira la piruleta y el síntoma está controlado yo pongo el caso de Carmen con 61 años viuda con 3 hijos fumadora con un síndrome ansioso depresivo diagnosticada de POC también que es diagnosticada hace un año de ELA y que está en seguimiento por el equipo soporte de atención domiciliaria desde entonces una cuadriplejía total portando P ventilación mecánica invasiva y comunicándose con un panel de comunicación el caso seguro que os suena porque o sea este tipo de casos pues porque todos tenemos pacientes así que además nos tocan especialmente las fibras sensibles consultan por si alorrea profusa que obliga a limpiar y aspirar varias veces durante nuestra visita y ella con el panel de comunicación nos dice por favor algo que me alivie lo que sea cuando te dices lo que sea y tú miras en el arsenal terapéutico y ves que lo que tienes tienes mucha poco evidencia al final dices mira voy a intentar aliviarte con lo que la literatura científica me ofrece y voy a intentar amparado en el efecto anticolinérgico de la mitristilina ver qué puedo hacer y mandamos en fórmula magistral la mitristilina 2,5 miligramos por mililitro en solución aplicando 10 mililitros perdón 10 miligramos en la noche con una mejoría referida al tercer cuarto día y subidas posteriores de dosis hasta dar más o menos con un poco de alivio porque también sabemos por la experiencia que tenemos que muchas veces en el control de determinados síntomas se llega hasta donde se llega pero ella refirió alivio refirió mejoría y se sintió bien por el uso de la mitristilina en fórmula magistral pacientes con púlcena neoplásica también son un escenario muy nuestro muy de los paliativistas y además también tenemos muchos problemas para poder abordarlas según qué tipo de lesiones como ti ya sabéis que son lesiones en donde la actitud es paliativa el procedimiento es conservador y lo que queremos es controlar la lesión donde hay una serie de síntomas que aparecen dolor, olor sangrado sudado, infección prurito que muchas veces aparecen varios a la par y no sabes tú muy bien por dónde hincarle el diente a la lesión y al final te centras y dices tengo que intentar que no vuela tengo que intentar que no duela tengo que intentar que no sangre esos son los objetivos no puedes aplicar otro tipo de objetivos pues porque son lesiones que no se curan y porque el objetivo es el control te pones a mirar lo que la literatura científica te ofrece y que te ofrece la literatura científica pues hay cuatro productos que vienen en la guía de prácticas clínicas para el tratamiento de la úlcera tumoral anestésicos tópicos como la lidocaina o la perilocaína la morfina tópica para el olor metronidazol los apósitos de carbón los de plata para el sangrado también soportes y apósitos el sucralfato algunas guías lo recogen cuando venían esos sobrecitos de urbal y lo echábamos en el lecho de la lesión el nitrato de plata perdón que me he ido ahora para el sudado determinados tipos de apósitos algunos utilizan el tranesámico porque bueno porque se utilizan otro tipo de lesiones en controlar sangrado la adrenalina según qué lesión pero eso no está recogido en las guías y esto la evidencia científica es muy limitada y muy discutible ¿qué tipo de fórmulas podemos proponer para una úlcera tumoral? todas estas que están aquí os tengo que decir que hay algunas fórmulas como la tercera donde figura la fenitoína o la tercera por abajo donde figura la pentoxifilina que son sustancias que se han utilizado en formulación magistral que están amparadas por el computing americano pero que no tienen evidencia y que yo las pongo pues porque es importante que haya arsenal suficiente pero que nunca sería ni mi primera ni segunda ni tercera opción porque la evidencia no acompaña y hay otro tipo de fórmulas que puede utilizar ¿por qué os la pongo? pues porque si la veis en algún tipo de publicación que sepáis que tiene su respaldo tiene su respaldo ¿vale? y después hay fórmulas como la pasta de azúcar la pasta de azúcar la pasta de azúcar tiene mucho más respaldo bibliográfico del que en un momento dado pudiéramos pensar la de la azúcar y la miel se han hecho publicaciones en los últimos 10 años que sin ser en fin no son ninguna revisión pero bueno son artículos que de alguna manera pueden respaldar el uso del azúcar si no hay otro tipo de opciones ¿no? hay una farmacia la de Aquilino Corral en Madrid que utiliza el azúcar con chitosan en el tratamiento de las heridas utilizan el azúcar y el chitosan como buena ¿vale? eso de todas las fórmulas que os he puesto me detengo en la fórmula del metronidazol al 2% la lidocaina al 2% y el ácido transal y con 1% ¿por qué me detengo en esta? porque nosotros la estamos utilizando mucho no necesariamente hay que utilizar los tres activos lo utiliza si hay olor infección dolor y sangrado si hay uno de los síntomas que no se da pues ese activo lo puede retirar ¿vale? puede hacer una fórmula de metronidazol y lidocaina solo por ejemplo si no hay sangrado esta fórmula a nosotros nos va bien y además tiene un activo como la lidocaina que se formula habitualmente al 1 al 2% y que tiene mucho respaldo bibliográfico lo que pasa es que tiene su riesgo de toxicidad en grandes áreas tiene el metronidazol que tiene un nivel de evidencia alto y que se puede formular según las guías de práctica clínica hasta el 8% y que es fantástico para el abordaje del mal olor nuestra experiencia es fantástica después tiene el ácido transal que lo utilizamos para el abordaje del sangrado formular 1% y que bueno en la revisión en la última revisión contra defienden que reduce las hemorragias en pacientes sometidos a cirugía pero es que no estamos con pacientes sometidos a cirugía estamos en pacientes paliativos con lesiones tumorales entonces su uso no tiene referencia bibliográfica fuerte nosotros lo estamos utilizando y es ya sabéis lo que pasa con la evidencia científica algo que no tiene evidencia científica no es que sea malo es que no tiene evidencia científica suficiente vale pero bueno nuestra apariencia es buena y la forma galénica en gel las lesiones tumorales se benefician de una forma galénica en gel porque es una tienen una consistencia fácilmente extraíble de la herida mediante irrigación de suero mantienen un adecuado el nivel de humedad de la zona y se puede formular prácticamente con casi cualquier ingrediente activo vale en el caso de Javier fue la que utilizamos un paciente con una úlcera de gran tamaño que cursaba con dolor moderado leve sangrado a la manipulación un fuerte olor a 5 metros que a la retirada de los apósitos se volvían a use agundo conseguimos con curas cada 12 horas que mejorara el olor y que pasara de 10 sobre 10 a 2, 3 sobre 10 en pocos días con menor sensación de sangrado a la manipulación y con una respuesta discreta según él decía en cuanto a control de la enfermedad tuvo que seguir rescatando como lo hacía hasta entonces los dos o tres últimos escenarios que quedan vamos a hacer un repaso mucho más rapidito para que nos quede tiempo de poder hablar y poder contestar a preguntas en pacientes en pacientes con alteraciones dermatológicas vale hay escenarios donde el paciente se puede beneficiar de una fórmula magistral en el caso del prurito sobre todo prurito muchas veces de difícil control prurito de tipo colestásico la formulación magistral da respuesta en hiperhidrosis en radiodermatitis y en otras patologías como la eritrodisestesia espalmoplantar síndrome de pies y manos la formulación magistral también nos puede dar respuesta estas son algunas de las fórmulas que se pueden recomendar en el prurito vale ahí tenéis por ejemplo la cimetilina de la que hablaba al principio el ondacentrón vale es un uso off-level para el tratamiento del prurito fórmulas en loción o en emulsión el alopurinol en crema en eritrodisestesia espalmoplantar algunas fórmulas en hiperhidrosis y la melatonina que se lleva utilizando de unos años para acá por su fuerte y comprobado poder antioxidante en emulsión en el tratamiento de la radiodermatitis precisamente lo que se utilizó en Antonia soltera con 70 años con una nefrotomía derecha por cáncer renal hace 8 años y diagnosticada tras un examen de rutina de carcinoma ductal infiltrante de mama que se trata con quimio y rato la paciente cuando le dicen que se va a tratar con radioterapia se empieza a acordar de los efectos adversos que vio en su hermana y que se radió hace 2 años y dice bueno pero esto esto bueno pues vamos a empezar a utilizar la melatonina en emulsión aplicándola 2 horas antes y media hora después de cada sesión en toda el área tratada tras 12 sesiones Antonia no presentó eritema no presentó eritema ni duración ni ningún otro signo clínico de radiodermatitis esta forma de aplicar la melatonina a esta concentración y este resultado está extraído de un artículo de anales que si lo queréis el caso clínico es un caso que está un poco adaptado a efectos didácticos pero si queréis el artículo de anales os lo paso que lo tengo formulación magistral en pacientes con alteraciones geniturinarias pues generalmente soluciones de instilación intravesical es lo que se puede conseguir desde la formulación magistral para controlar el tenesmo la hemorragia visical o la cicitis intersticial como conseguimos en el caso de Antonia también Antonia de 72 años casada y con 3 hijas que tiene presenta episodios frecuentes de maturia desde hace 3 años que requieren de transfusiones y que en la última consulta hospitalaria tras ser transfundida pues se deciden cisto irrigaciones con alumbre al 1% de solución intravesical irrigando a 250 o 300 centímetros cúbicos por hora este caso también está extraído de una revista en este caso urología colombiana de 2013 un artículo llamado manejo de la maturía intratable en cicitis posterior a radioterapia ¿vale? es un estudio de casos también con buen resultado y iba a decir el último escenario el penúltimo escenario es el de la formulación magistral en pacientes con alteraciones anorrectales pacientes que pueden aparecer con fisura anal con prostitis o con tenemos rectal donde también la formulación magistral da respuesta tenemos presentaciones para la fisura anal con nitroglicerina pero no hay presentaciones que yo recuerde con dilteacén y lidocaina por ejemplo en pomada rectal y hay estudios que avalan el dilteacén por vía rectal frente a la nitroglicerina porque controla los síntomas derivados de la fisura ayudan a su resolución de la misma manera que la nitroglicerina pero con muchos menos efectos a personas entre otros la cefalea en el caso de José soltero con cáncer de próstata y metagose se ha diagnosticado hace tres años y en seguimiento por los UCP se trata su fisura anal con dilteacén y lidocaina con dos o tres aplicaciones al día sin ningún tipo de problema ¿vale? se resuelve bastante bien el proceso y el último escenario el de formulación magistral en el paciente en otras situaciones clínicas especiales este escenario es curioso porque aquí vamos a ver vías de administración menos frecuentes en formulación magistral o elaboraciones farmacotécnicas más complejas nosotros en nuestras publicaciones ofrecemos al clínico la posibilidad de emplear por ejemplo la solución en spray nasal de midazolam que bueno facilitaría pues más que facilitar lo que hace es cubrir un hueco importante a nivel de fármaco comercializado cuando queremos utilizar algo similar nos tenemos que ir al bucolán que va en la mucosa yugal y bueno el tener una posibilidad de usar el midazolán en spray nasal en crisis pues nos podría venir bien la fórmula magistral te lo ofrece y después pues fórmulas en vías de administración menos frecuentes los polos helados de nistatina las piruletas de pilocarpina o los supositorios de onda setrón o morfina esto también te lo da la formulación magistral como opción en el caso de Alfredo diagnosticado el carcinoma en asofarencia hace dos años y tratado con quimio y radio aparece una serostomía severa con una dieta donde predominan los alimentos triturados y dificultad para hablar como pone ahí la cavidad oral se presenta sin lesiones a la exploración y Alfredo nos dice estoy harto de tomar pastillas hartito no hay otra cosa la piruleta medicamentosa de pilocarpina posibilita el control de la serostomía en el caso de Alfredo una forma galénica totalmente novedosa y poco frecuente mi última diapositiva por reflexionar un poco os he contado muchísimas cosas y además he ido rápido siempre me da mucho apuro correr porque quiero contaros tantas cosas hay tantas cosas por ver con la formulación hay tantos escenarios que están abiertos a su aplicación hay tantas opciones que nos tenemos que plantear que la formulación magistral es yo siempre pongo un ejemplo imaginaros que tenéis una caja de herramientas tenéis una caja de herramientas en vuestra casa donde están hay todo tipo de destornilladores martillos y cuando hay que apretar un tornillo cogéis la caja de herramientas y cogéis y miráis entre los miles de destornilladores que tenéis y esa caja de herramientas siempre da respuesta a las necesidades que van surgiendo en vuestra casa hasta que un día tenéis que cambiarle la pila al reloj y resulta que el reloj tiene cuatro tornillos que son muy chiquititos muy chiquititos y no valen ninguno de los destornilladores que tenéis en la caja no valen ninguno los sacáis de todos los tamaños grandes pequeños de estrella planos ningún destornillador puede quitar esos tornillitos para poder cambiar la pila del reloj la formulación magistral es ese destornillador de precisión que podemos encontrar en la tienda de los chinos y que te permite poder abrir esos tornillitos ¿cuántas veces lo vas a utilizar? pues solo cuando tengas que cambiar la pila pero cuando tengas que cambiar la pila lo vas a tener es esa herramienta escondida que no vas a utilizar todos los días pero que no puedes perder de vista y que te va a dar respuesta cuando menos te lo esperes y te va a hacer sentir bien no a ti no a clínico al paciente que es quien verdaderamente sufre el problema entonces el uso de la fórmula magistral implica usar una herramienta terapéutica que es única en un contexto único el de los cuidados paliativos y en un perfil de paciente único el que atendemos todos los días yo creo que ha quedado demostrado que el paciente paliativo es un beneficiario ideal de la fórmula magistral no olvidéis que la formulación magistral es cosa de dos pero el paliativista no sabe de formulación el paliativista sabe de paliativos de formulación sabe el formulista así que necesitamos que el farmacéutico nos guíe si queremos emplear una fórmula magistral vamos a llamar al farmacéutico vamos a establecer un contacto y un vínculo de confianza vamos a expresarle lo que queremos y que él nos guíe la evidencia galénica tiene que ir unida de la mano de la evidencia científica nosotros emplearemos la fórmula magistral en base a la mejor evidencia clínica posible y el farmacéutico elaborará la fórmula en base a la mejor evidencia galénica posible teniendo en cuenta pues la conservación la caducidad las normas de calidad control distensación todo y por último recordad que en cuidados paliativos detrás de cada fórmula que empleamos hay una persona que sufre eso no tenemos que perderlo de vista nunca muchas gracias por la chapa que os he dado ahí está mi correo electrónico y el logotipo de de CUDECA de mi de mi casa de mi familia de mi institución si necesitáis cualquier cosa ahí tenéis mi correo os recuerdo que la tercera edición del manual de formulación está en respal y que lo podéis descargar en PDF ¿vale? vienen no sé no me acuerdo ya cuántas fórmulas vienen pero vienen unos 80 o 90 y hay una primera parte donde os sitúa un poco en la formulación magistral como escenario y ya está estoy a vuestra disposición para las preguntas lo vamos a ubicar si te parece en el mismo aparte de donde está ahora para que sea más fácil de encontrar en el espacio donde estará colgada tu sesión esta sesión virtual el vídeo vamos a ubicar ahí también el enlace al manual perfecto para que sea mucho más fácil muchísimas gracias José José Luis ha sido efectivamente súper interesante y el chat está que tarde desde hace un ratito ah pues yo no lo veo pues te voy a ir leyendo alguna cosa a ver dice José Luis ¿el enjuague bucal se puede tragar? depende el farmacéutico generalmente te indica en el por ejemplo en la publicación que os cuento hay algunos enjuagues bucales con lidocaina que sí se pueden tragar y otros enjuagues que vienen con lidocaina que no te recomiendan tragar ¿vale? generalmente cuando intuimos que hay lesiones que están como muy abajo muy profundas pues el farmacéutico lo formula a lo mejor a menos concentración y en la indicación te permite el poderlo tragar digamos que hay enjuagues que sí y enjuagues que no hay una cosa que sí es importante las formulaciones magistrales siempre vienen con un prospecto si no vienen con el prospecto el formulista lo está haciendo mal la hoja de información al paciente por ley tiene que estar en cada fórmula magistral y en esa hoja de prospecto es donde tienen que venir ese tipo de indicaciones por parte del farmacéutico formulista se puede tragar o no sé que te digo yo hay algunas fórmulas que te dicen enjuagues 20 minutos antes de las comidas ese tipo de indicaciones tienen que estar muy claramente definidas en el documento de información al paciente que es el prospecto de la fórmula magistral pero sí sí hay algunas que se pueden tragar eso te lo indica el farmacéutico una de piruletas dice la piruleta de tetracaína por favor ¿cómo se pide en farmacia? ¿tiene nombre comercial? gracias las piruletas que ahora mismo están comercializadas son las de hidrocortisona que yo recuerde que es el el aftasone y el oralzone creo que también tiene hidrocortisona pero es la hidrocortisona la que históricamente ha estado comercializada como como piruleta que además no es un anestésico es un corticoide piruletas anestésicas ahora mismo con o sea piruletas con un anestésico como principio activo no están comercializadas habría que pedirla como fórmula magistral puedes poner piruleta de tetracaína y pedir el número o sea cuando tú prescribes piruletas tienes que poner cantidad suficiente para y el número de piruletas si tú piensas que el paciente va a utilizar tres piruletas al día y quieres poner el tratamiento para diez días porque te parece un tiempo razonable de decir bueno si él utiliza tres piruletas al día en diez días yo puedo objetivar si el tratamiento está siendo efectivo o no pues entonces cantidad suficiente para treinta piruletas vale la piruleta de tetracaína además la fórmula está en el en el pdf que María va a colgar en la web vale otra persona te dice que interesante mañana voy al servicio lleno de nuevas ideas muchísimas gracias a vosotras una pregunta en la ELA cuando hay pérdida de voz ¿qué utilizáis para la sialorrea? para la sialorrea habitualmente es la mitrexilina nosotros nuestra experiencia aunque sabéis que cualquier fármaco anticolinérgico con efecto colinérgico se podría utilizar ¿qué anticolinérgico es quizás el gol estándar de los fármacos que utilizamos en paliativos? pues probablemente la buscapina sea uno de ellos lo que pasa es que la buscapina no la puedes utilizar la buscapina viene en grajeas y yo no he visto fórmulas magistrales con buscapina podemos utilizar a lo mejor el vial por la P que yo sé que se hace en pediatría en pediatría cuando quieren utilizar la buscapina en solución por ejemplo por una P utilizan el vial que tenemos que habitualmente utilizamos por vía subcutánea lo utilizan por la P por vía oral un uso on-label seguramente con poca evidencia científica pero a lo mejor con buena evidencia basada en la experiencia la experiencia de los compañeros es buena y se sigue usando la buscapina la amitristilina nosotros habitualmente pacientes con ELA amitristilina solución de amitristilina por P al 2,5 miligramos mililitros me parece que la formulamos en solución a cosas tu compañero Rafa que te sonará ha comentado también en el chat a los farmacéuticos de hospital les suele gustar la formulación magistral porque les da un rol importante en la atención de los pacientes el conocimiento farmacéutico es clave para usar la formulación magistral la formulación magistral te abre también un poco la mente como el asialorrea ese síntoma que tantas veces nos parece un mal menor y casi ni diagnosticamos y te pregunta ¿es frecuente usar fármacos comerciales para hacer una formulación magistral usando el principio activo del comercial? ¿hay principios activos difíciles de conseguir? lo digo por el caso del urbal por ejemplo sí hay principios activos difíciles de conseguir como el sucralfato por ejemplo sucralfato tiene además un problema añadido la materia prima es cara entonces claro si tú tienes una sustancia que la materia prima es cara y que encima la evidencia científica tampoco termina de acompañar pues yo prefiero descantarme por otro tipo de fármacos y de principios activos con respecto a lo que dice Rafa Rafa ha dicho dos o tres cosas muy interesantes la primera ha sacado a colación al farmacéutico de la oficina de farmacia hay una cosa que no tenemos que olvidar yo ya en 2016 hablaba de la ley de Pareto esa del 80-20 la ley de Pareto también se da en formulación magistral la inmensa mayoría de los pacientes que usan la fórmula magistral están en el hospital la inmensa mayoría de los pacientes paliativos están en casa y es así la formulación magistral todavía tiene un uso preponderante en hospital ¿por qué se usa más la formulación magistral en el hospital si la mayoría de los pacientes están en casa? ahí se da un poco la ley de Pareto ¿no? entonces bueno acerquemos la formulación magistral a la casa en nuestra mano está y con respeto a otra cosa que comenta Rafa el uso de la formulación magistral mediante el medicamento comercializado esto se hizo siempre hasta que la ley que tiene muchas lagunas porque la ley tiene muchas lagunas estableció determinados supuestos y sólo en supuestos muy concretos que marca la ley se podría pero no se recomienda y yo no lo haría ¿por qué? muchas veces por sentido común si tú utilizas para hacer voy a poner estaba pensando en un ejemplo solución oral de furosemida si la solución oral de furosemida utilizamos furosemida materia prima estamos utilizando la furosemida materia prima y ya el vehículo si se hace en solución acuosa y algún componente algún recipiente más que requiera y se elabora si tú utilizas la furosemida en comprimido estás utilizando la furosemida los recipientes y los recipientes que contiene la furosemida que tú no controlas cuando tú utilizas una especialidad comercializada estás utilizando el principio activo y todos los recipientes que ya trae la especialidad comercializada y al fin y al cabo el triturar una pastilla y hacer una solución acuosa algo que algunos compañeros llaman reformulación porque tú lo que haces es que cambias la forma galénica no está mal pero la ley no sólo no apoya este uso sino que un uso estricto de la ley te pudiera traer penalizaciones entonces la recomendación es no hacerlo ¿vale? además la Agencia Española de Medicamentos siempre va a poner antes la recomendación de un uso compasivo del fármaco siempre te va a buscar otra alternativa que no sea el utilizar un fármaco comercializado para hacer una fórmula habéis visto lo último de la ranitidina que precisamente me lo pasó Rafael Gómez el artículo de la ranitidina ahora mismo está quitada de en medio está quitada también la posibilidad de formularla y esto es una nota que ha publicado la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y la alternativa es hacer un uso compasivo de la famotidina que viene de fuera entonces creo que son viales lo que traen son las famotidinas en viales lo que os quiero decir es que la Agencia Española siempre te va a dar una alternativa pero nunca esa alternativa va a ser el uso de una fórmula magistral a partir de un fármaco comercializado hay una persona que pregunta donde está colgada la presentación porque ha llegado tarde la presentación no está colgada en ningún sitio pero estamos grabando la sesión y aprovecho para deciroslo a todos como todas nuestras sesiones virtuales el vídeo estará colgado en nuestra página web pues en unos días que tardamos en editarlo estará subido en la web hay varios agradecimientos y felicitaciones José Luis muchísimas gracias otra persona dice espléndida la exposición enhorabuena magistral la presentación el ponente y el tema gracias por la sesión deseando repetir Cristina te dice Luis darte las gracias por tu generosidad al regalarnos ese pdf tan valioso excelente presentación siempre aprendo algo contigo un abrazo compañero interesante ahora ponerlo en práctica una pregunta algunas fórmulas magistrales son financiables como lo sabemos se puede formular la palabra saliva artificial y que contiene la saliva artificial mira la saliva artificial contiene muchísimas cosas tienen unos recipientes que utilizan en farmacia que se llaman nitagin nipasol tienen conservantes y después tienen una base una de las sustancias que lleva es la he nombrado antes es la carboximetil celulosa la carmelosa la carmelosa es la que provoca es una especie de viscosante que favorece pues digamos que proporciona sensación de confort en la calidad oral lleva la saliva artificial lleva varios ya varios varias sustancias se puede formular lo que pasa es lo que os cuento hay un montón de salivas artificiales comercializadas hay muchas salivas artificiales comercializadas muchas marcas pulverizadas caramelos hay un montón de salivas artificiales entonces para yo si tuviera que formular una saliva artificial lo haría en un paciente con una serostomía importante que cursa con dolor que no es solo ya tratar de mitigar la sensación de boca seca sino también es tratar de controlar un poco el disconfort en la cavidad oral en ese caso si puedes formular como hay en uno de los casos que os he expuesto la saliva artificial con lidocaína al 0,2% al añadir la lidocaína ya te diferencias y estás diciendo estoy prescribiendo un fármaco que no lo hay en el mercado porque la saliva artificial sí está en el mercado es mucho más fácil decirle al paciente vete a la farmacia y que te vendan pues X no voy a hacer publicidad de ninguna pero hay un montón en cambio si tú añades lidocaína ya de esas no hay ninguna en el mercado has pasado a individualizar el fármaco ya el fármaco de repente es un fármaco único que además no te la venden en la farmacia entonces sí puedes poner lidocaína al 0% en saliva artificial cantidad suficiente para cantidad suficiente para cuánto las cantidades suficientes las marca la ley para que puedan ser financiadas con la seguridad social tendría que tirar de memoria y no os quiero engañar no os quiero mentir yo creo recordar que el cuarto de litro es el tope para las soluciones orales y suspensiones 250 mililitros puede ser el tope máximo financiable creo que son 100 cápsulas cuando prescribimos cápsulas ¿os acordáis hace muchos años cuando la desametasona el forte cortín solo la había de un miligramo y a lo mejor teníamos pacientes que le mandábamos 10 miligramos y se tenían que tragar 10 pastillitas por muy chicas que fueran pero eran 10 y al final el médico decidía encapsular la desametasona y prescribía cápsulas de desametasona de 8 o de 10 cuando prescribimos cápsulas podemos prescribir hasta 100 y serían financiables hay una lista de productos de activos que son financiables que no dispongo de ellas pero que ya os digo que si tenéis alguna duda yo hablo con con los compañeros con los que trabajo con los farmacéuticos de la SEMI y nos lo resuelven pero una de las cosas que son importantes para poder financiar una fórmula es no pasar de dos activos una fórmula con más de dos principios activos automáticamente deja de ser financiada ¿vale? si yo pido metronidazole y lidocaina en gel tópico me la financian si no paso de 250 miligramos perdón de 250 gramos pero si a esa fórmula le añado ácido transámico el 1% ya no es financiado entonces hay una serie de directrices que marca pues cada comunidad autónoma aunque bueno al final las leyes interautonómicas son muy parecitas porque están unas basadas en otras pero las marca las comunidades autónomas y y que son las directrices que hay que seguir ¿vale? yo creo que me contaron que hace relativamente poco en Dirá ya han colocado una pestaña ¿no? que pone fórmulas de magistral y creo que ahora se puede prescribir fórmulas magistrales en Andalucía creo que me han contado algo de eso corregidme si me equivoco ¿vale? pero creo que sí más felicitaciones aplausos también de Rafa Ana yo tengo una pregunta cuando prescribimos una formulación magistral el farmacéutico también nos da indicaciones sobre la conservación de la misma sí es obligado que en la fórmula venga la conservación la temperatura y la caducidad ¿vale? cuando tú ves una fórmula te pone a lo mejor conservar en envase topacio ¿no? o envase protegido de la luz después te van a decir el tipo de temperatura o sea la temperatura a la que conviene conservarla si os ponen por ejemplo a temperatura ambiente esto pasa como los vinos ¿vale? la temperatura ambiente no es la temperatura ambiente de Brasil porque entonces se nos evapora el jarabe la temperatura ambiente es entre 4 y 25 grados me parece que está el tope entonces te tiene que poner el envase si está protegido de la luz o no la temperatura la temperatura y la caducidad importantísimo ¿vale? y eso además tiene que venir en la etiqueta vale Rafa dice también algunas farmacias suelen poner excusas a la formulación magistral y rechazan y hay que buscar una en la zona que le vaya a la historia de la formulación magistral y ya te haces amigo porque para ellos tampoco es un negocio amigo o amiga Ana te decía otra pregunta Luis ¿se puede formular de esta manera el comprimido bucodispersables? se puede formular comprimidos bucodispersables igual que se pueden formular gominolas ¿vale? lo que sí lo de la gominola es que a mí mi amigo Martín el farmacéutico de Córdoba del que os he hablado antes la primera vez que me habló de la gominola hace ya muchos años yo alucinaba así con los metigas sí, sí, sí además en la fórmula para los niños era genial claro porque además facilita la tendencia tratamiento es como formular en una piruleta los comprimidos bucodispersables también se pueden formular lo que sí muchas veces y es algo de lo que no hemos hablado aquí hay que barajar los costes porque cuanto más en fin más compleja es una forma de elaboración también más cara sale la fórmula ya no es solo lo caro que pueda salir una materia prima sino también la forma de elaboración que eso ya el farmacéutico que es el que sabe os lo diría aprovecho para decir que todas las farmacias por ley tienen que dar respuesta a una fórmula magistral un poco al hilo de lo que dice Rafa podríamos contemplar tres tipos de farmacias en cuanto a formulación las farmacias que formulan para sí mismas las farmacias que formulan para sí y para otros y los otros una farmacia no tiene por qué tener laboratorio no tiene por qué pero sí te tiene que dar respuesta si un prescriptor manda a un paciente con una fórmula y el paciente llega a la farmacia y la farmacia no formula pues te la mandará a fulanito a la farmacia que tenga de referencia va a tardar tres días bueno pues tres días que esperamos pero la respuesta te la tienen que dar todas las farmacias por ley Ana y Rafa coinciden contigo en que el tema de la temperatura ambiente hay que mirarlo bien no es la misma en Pamplona que en Málaga efectivamente por eso os he dicho que pasa como con los vinos que muchas veces decimos el tinto a temperatura ambiente el tinto a temperatura ambiente de Logroño que son entre 16 y 18 años a temperatura ambiente de Málaga te estás tomando vamos el culillo que queda en la botella porque se ha evaporado con las fórmulas pasa igual temperatura ambiente hablamos de una temperatura que oscila entre 4 como mínimo y 25 como máximo vamos a ir cortando ya un poco las preguntas pero bueno quedan dos o tres en el chat y si te parece a ver ¿en qué formato se puede prescribir la fórmula magistral financiable aparte de Diraya? vale si lo puedes utilizar en Diraya lo puedes utilizar en receta oficial en papel y lo puedes utilizar en receta oficial o sea receta oficial pública papel y receta oficial privada la receta privada lo que sí hay que desterrar porque además los farmacéuticos se cabrean un montón y con razón porque desde 2013 tenemos que utilizar el modelo tenéis yo al fin y al cabo estoy siendo un poco un no sé estoy dando fe pero ni formulo ni prescribo pero por lo que me cuentan los los formulistas desde el año 2013 es obligatorio utilizar si vas a prescribir una forma o sea una receta privada utilizar el modelo de receta y hay que desterrar el papelito donde además ponemos tres o cuatro cosas si lo quieres utilizar para informar al paciente fantástico pero no es una prescripción es una nota informativa porque es verdad que si nos pilla a alguien purista pues nos tenemos que aguantar porque tiene razón entonces la fórmula magistral como es un medicamento como hemos hablado antes tiene que ir una receta si es privada una receta oficial Ana también a mí me inquietan las presentaciones tipo piruleta y gominolas he tenido pacientes con conducta aberrante por entre comillas el gusto de tener algo en la boca efectivamente tiene razón Ana lo que sí hay que hacer es pues bueno llevamos desde el principio hablando de la individualización tenemos que también ver en qué perfil de paciente empleamos según qué forma galénica vale ya sabemos que hay determinadas formas galénicas que incluso bueno son adictivas nada más que por la forma de aplicación ¿no? mira todo lo que se lió cuando los fentanilos empezaron a irrupir y había gente que se enganchaban rapidísimo por esa forma de administración tan rápida y tan maravillosa entonces con las fórmulas pasa igual ahora mismo estamos hablando de una serie de sustancias que no estamos hablando de otros fármacos pero sí que es verdad que las formas galénicas bueno pueden generar cierta conducta aberrante como dice Ana y tenemos que elegir muy bien y seleccionar muy bien el perfil de paciente donde utilizamos según que fórmula ¿vale? fenomenal pues por ahora en el chat no hay ninguna otra pregunta no sé si alguien quiere intervenir una última alguna última intervención o de viva voz o por el chat bueno José Luis pues entonces lo dejamos aquí muchísimas gracias muchas gracias ha sido súper interesante y ha sido un docente magnífico y muy y muy y muy entregado que estás aquí que estamos abusando de tu tiempo yo me dejo yo me dejo super amable pues nada muchísimas gracias de verdad y bueno espero que os haya sido de utilidad y estoy a vuestra disposición ¿vale? vale pues yo sí voy a abusar de tu disposición te voy a pedir alguna cosilla más perfecto sabes que eso es muy peligroso decirnos eso a nosotros bueno ya sabes que yo vamos que he entregado de verdad pues nada muchísimas gracias de verdad y gracias a todos y todas las personas que habéis estado conectadas pues bueno pues por seguir también esta sesión y recordaros que tendréis disponible el vídeo también por si queréis comentarlo con compañeros o compañeras que no han podido conectarse esta tarde así que muchísimas gracias Rafa de nada que nos da las gracias a Respald muchísimas gracias a vosotros y gracias a CUDECA también siempre por vuestra disposición a colaborar un abrazo grande buena tarde igualmente hasta luego hasta luego que no la cárcel no